muy buenas a todos como estamos porque bien estamos en una nueva partida de call of duty mobile vamos a tiene ese de sangre el sorteo de la cazadora señoras pero mira y para nosotros que hay nada perfecto una primera línea vamos a ver como nos va vamos con voy a irme con esta vamos a ver que tal aquí a ver si es que mis compañeros son en retraso molotov is ready vamos a ver si continúa vamos a ver que tal mira no me están poniendo tan difícil no sé tal vez los muchachos sean no me están poniendo tan difícil no me están poniendo tan difícil no me están poniendo tan difícil Tengo algo de ahí, ¿verdad? No, estoy... Partida rápida... Ah, no, bueno, fui yo, eh Pensé que... Bueno, no, bueno, compañeros, no, bueno Pero sí, o sea, no se me pongan de frente Ven que estoy en buena posición y se meten Así que nada, muchachos, muchas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Adiós 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 Gracias.